Bienvenidos al curso de Introducción a las Ciencias y Tecnologías de la Comunicación. Mi nombre es Armando Míñez Rivera y vamos a hablar hoy sobre Comunicación Corporativa y Relaciones Públicas. Una institución es compleja. De seguro se ha escuchado la palabra empresa. Antes se escuchaba mucho y se utilizaba con bastante regularidad. Pero se prefiere el nombre de institución para cualquier tipo de organización que puede ser privada, pública, mixta o de otra índole que nos puede prestar un servicio o un recurso. Los temas que vamos a tocar hoy son Comunicación Corporativa, Relaciones Públicas, el Público Interno, el Público Externo, los Stakeholders y la Reputación e Imagen. A quien acabas de escuchar hace un momento es a Joan Costa. Es uno de los consultores internacionales más prestigiosos del mundo en Comunicación Corporativa. Lo requieren en todas partes. Y en alguna ocasión Joan Costa ya hace algunos años había predicho que la Comunicación iba a ser la que iba a unir a las organizaciones. Iba a ser el cemento que iba a unir a las organizaciones, sino el presidente, no los jefes, no las direcciones, sino la comunicación, que era primordial para que una organización sea fuerte. Algunas de las directrices importantes que señala Joan Costa es las cuatro que estamos viendo aquí, que la Comunicación Corporativa debería efectuar con regularidad para que sus públicos internos y externos sean fuertes. Los públicos internos son todas aquellas personas que trabajan directamente con la organización, pero dentro de ella. Están básicamente todos los empleados, los altos mandos, los medios, accionistas, proveedores y distribuidores exclusivos. Ahora, esos públicos internos deben estar acorde, deben estar direccionados, deben estar en línea con los valores y filosofía de una institución. Si nuestro público interno no es feliz, no conoce la institución, la institución no lo trata bien. Si ese público interno se siente desmotivado dentro de la organización, evidentemente la institución también va a perder valor. Mientras que el público interno sea más feliz, más consciente de su institución y empatice con ella, de seguro la empresa, cual sea esta, pública, privada, mixta o de cualquier tipo de accionariado, de seguro será líder en su ramo. El público externo, al igual que el público interno, es muy importante en cada institución. Si bien es cierto, su relación no es directa con la institución en la cual podríamos trabajar, que puede ser de cualquier tipo, debemos tener en cuenta que es necesaria esa interrelación. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, las municipalidades dan permisos, los gobiernos emitan leyes, las empresas de servicios brindan internet, agua, luz. Entonces, a mejor relación con ellos, seguramente vamos a tener beneficios a corto, mediano y largo plazo. Entonces, cada institución debe estar en óptima relación con sus públicos externos. Y ahora aquí tenemos a los stakeholders. También se les llama grupos de interés. Públicos de interés, no personas, escuchen bien, grupos, es decir, son instituciones, pueden ser sindicatos, podrían ser clientes, y pueden ser tanto públicos internos como externos. Correcto. ¿Por qué se llaman públicos de interés? Porque son a los que la institución les puede brindar un servicio, o la institución requiere de ellos constantemente. Y esos públicos de interés deben ser tratados de la mejor forma. Cuando ustedes estudian en la universidad, ustedes se convierten en un público de interés, un stakeholders, y se les puede pedir cierta información para ver cómo mejorar su relación con ustedes. Y eso es a lo que apunta a toda institución. Cuando hablamos de reputación e imagen, estamos hablando de dos cosas distintas, pero que ambas son parte de una marca. Una marca puede ser una institución, una marca puede ser un producto, una marca puede ser una persona. Y la reputación se logra a través del tiempo. La reputación podemos decir que es mala, es buena o es regular. Por ejemplo, hay marcas de gran reputación, como BW, o tenemos a Peugeot, o tenemos a Coca-Cola, que se han hecho un nombre a través de la historia. Y por eso son top en el mundo. Sí, igual que marcas de ropa o de comida. Pero la imagen es la visión general que tenemos de esa marca, es decir, el color, la forma y el producto, el sabor. ¿Correcto? Todo eso se junta en una marca y nos dan la imagen de esto. Además es un sello característico. Cuando hablamos de imagen, por ejemplo, recordamos a Coca-Cola, que habíamos dicho que ya tenía una buena reputación. ¿Correcto? Es decir, un buen nombre, una marca que se distingue sobre otras, gaseosas. Pero la imagen que tenemos de Coca-Cola es, por ejemplo, que nos alegra la vida, que es refrescante y que es rica. Y su reputación es fuerte porque además dicen que es una marca por la que tú confiarías al tomarla, por ejemplo. Entonces esa es la diferencia que hay entre ambas. Están observando aquí tres imágenes. Vamos a hacer un ejercicio mental con ellas. En la próxima clase quisiera que cada uno me traiga sus ideas sobre si son marcas o servicios y si tienen buena o mala reputación, buena o mala imagen. Entonces podremos discernir un poco para ver si realmente han entendido el concepto de ambas. Podemos concluir que la comunicación corporativa y relaciones públicas son una sola, que ambas se coadyuvan y se necesitan. Además que el concepto ha ido cambiando con el tiempo y ha sido absorbido por comunicación corporativa o comunicación corporativa estratégica. También es necesario que sepamos que hay diferentes públicos y por lo tanto esos públicos son necesarios cuidarlos. Es necesario investigar sobre ellos, saber sus necesidades y de esa manera poder hacer un mejor trabajo. También que nuestros aliados son los stakeholders, es decir, todos nuestros públicos de interés y que nos van a ayudar a mejorar nuestra relación con la comunidad. La reputación y la imagen, como lo hemos visto hace un momento, trabajan juntas. No son lo mismo, pero son simbiontes, es decir, se necesitan y es el ideal de cada empresa. Si una empresa tiene buena reputación y buena imagen, de seguro es una empresa exitosa. Mencionaremos una, por ejemplo. Una de las empresas con mayor reconocimiento en el mundo son las de cine, como por ejemplo Disney o DreamWorks.